Hola atletas de 502, bienvenidos al workout del viernes. El día de hoy vamos a estar trabajando en intervalos de trabajo. Trabajamos umbraps de 3 minutos con descansos de 1 minuto 30 entre cada uno de los sets. Primer set son 300 metros de corrida y máxima cantidad de bar muscle ups. Segundo set, 300 metros de corrida y máxima cantidad de chest to bar pull ups. Tercer set, 300 metros de corrida y máxima cantidad de pull ups. Cuarto set, 300 metros de corrida y máxima cantidad de pull ups estrictos. Y terminamos con nuestro último set de 300 metros de corrida y máxima cantidad de calorías en el remo. El tiempo total de trabajo son 21 minutos, así que nos vamos a estar moviendo la mayor parte de la clase en nuestro workout. La intención es que acumular bastante volumen de gymnastics, iniciamos con movimientos más complejos y terminamos con movimientos más sencillos. Queremos que la corrida esté alrededor de 2 minutos, si no tenemos los 300 metros. En este tiempo podemos escalarlo a 200 metros. Con los movimientos, escojamos movimientos que sean de complicado a más sencillos, depende de nuestra capacidad. Atletas principiantes podemos escalarlo con lo siguiente. Burpee pull ups, jumping chest to bar pull ups, jumping pull ups, ring ups y terminar igual con el remo. La estrategia, como les mencionaba, va a estar correr alrededor de estos 2 minutos de trabajo y que nos quede 1 minuto en cada uno de estos sets para poder trabajar la máxima cantidad de reps de nuestros movimientos de gymnastics. Intentemos dejarlo todo porque vamos a tener suficiente tiempo para poder recuperarnos en este minuto 30 de descanso. Y el reto va a ser que cuando falten 15 segundos en cada uno de estos arm wraps, no nos bajemos del rig y logremos acumular la máxima cantidad de repeticiones. Espero que se disfruten su workout y feliz viernes.